Zapolio presenta Villanos Escondidos Los villanos de tu casa son los microbios Pero tú tienes un héroe en el que siempre has confiado Limpia todo Zapolio Limpia todo Zapolio Es fabricado bajo estrictos controles de calidad Con fórmula antibacterial Y una duradera maxi fragancia Por su calidad, elige a él que no te va a fallar Limpia todo Zapolio Limpia es eficiente Decisión inteligente Limpia todo Zapolio